¡Creen! 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 Mi nombre es Felipe Tamayo Flores, soy dirigente sindical en Chile y vengo en esta oportunidad a acompañar a los compañeros de los actores de la compañía de los que se trabajan en estas mega superproducciones como un acto, yo diría, mágico de retribución a lo que hizo en su momento Christopher Reeves como presidente de los actores de Hollywood en 1987 visitando a los actores en Chile en el peor momento de la dictadura de Pinochet entonces, él en esa oportunidad fue muy solidario, visitó a nuestro líder a Clotario Vless en su casa, así que yo estando acá en San Francisco lo menos que podía hacer era estar con ustedes también acompañando esta manifestación que entiendo que es una nueva arremetida del sistema neoliberal que es esta nueva revolución industrial que nos está afectando y que recién ha comenzado a dar sus frutos que es el uso indiscriminado de la tecnología no en favor del ser humano, sino que en favor solamente de los intereses del capital y por supuesto en contra de todo lo que es la clase trabajadora así que es algo que tenemos que tomar mucha conciencia no solamente acá en Estados Unidos, en Latinoamérica porque es algo que se nos viene y nos va a afectar a todos como clase trabajadora no se trata de reaccionar igual que la revolución industrial donde los trabajadores y los obreros arremetieron contra las maquinarias a vapor sino que hay que intentar de que esos beneficios que se producen a partir de esta nueva tecnología también lleguen a los trabajadores y no se produzca lo que está sucediendo acá donde un compañero mostraba que le habían pagado con un cheque de un centavo, un penny eso por supuesto que es una burla, una humillación muy grande a la clase trabajadora y la única manera de hacer frente a esto es uniéndonos que estas megaproducciones no puedan realizarse y para eso deben sumarse otros sindicatos de la misma empresa para que los dueños de la empresa tomen conciencia y puedan revertir esta situación